Él es Orozco, oye el sentimiento de los serranitos, los auténticos Oye Adelina te vengo a cantar, esta canción que salió para ti Oye Adelina te vengo a cantar, esta canción que salió para ti Con gran afecto me vas a escuchar, porque tú eres el amor para mí Con gran afecto me vas a escuchar, porque tú eres el amor para mí Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Ay Gocho Negro, goza el paseo sabroso De noche sueño que tú eres muy mía, de noche sueño que somos casados De noche sueño que tú eres muy mía, de noche sueño que somos casados Que si volviera a ser la novia mía, ay que feliz sería yo a tu lado Que si volviera a ser la novia mía, ay que feliz sería yo a tu lado Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Y el dúo de oro, Álvaro Rincón y Aleixi, suena sabroso Marco Rodríguez, ahí está tu música, ay que sabrosito Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Oye Adelina que voy a hacer yo, para que tú me dieras tu mirada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada Quisiera ser dueño de tu corazón, pero no puedo, vives vigilada